Bueno, la comisión directiva de Aturc decidió ayer adherir al paro internacional de mujeres, junto con el gremio docente. Hoy se entró entre la nota al Consejo Superior, así que desde ya les avisamos a todas las compañeras que el jueves es sin asistencia. Después nosotros teníamos programado, como todos los años, la jornada Universidad de Mujeres y Género, Funciones y Género. Esta sería la sexta jornada. Entonces, en vez de realizarse acá, como todos los años en la sala de artes, se va a realizar el jueves a las 12 horas en nuestra sede gremial, Buenos Aires 967. La importancia de mantener estos espacios para compartir entre mujeres, para analizar la situación actual, más aún con el contexto nacional e internacional que se vive. Exactamente, porque nos ampara el hecho que es internacional y nacional, y estamos en una situación bastante difícil. Apoyamos a todas las otras mujeres y la igualdad de género. Así que, bueno, esperamos contar con todas las compañeras para esta jornada de reflexión y debate. Y luego vamos a ir a la marcha, convocamos a la marcha. Si bien todavía no se sabe cuál es el horario, pero va a ser a la tarde en la plaza.